Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Recordemos que Dios está en control de todos y cada una de las cosas que pasan alrededor de nosotros. Y nos pide, solamente nos pide, que caminemos confiados, sin dejar que nada nos quite la alegría de vivir. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Isaías. Miércoles 17 de marzo, titulado El Año de la Buena Voluntad de Jehová. Los patriarcas y los profetas habían predicho la venida de un distinguido maestro, cuyas palabras estarían revestidas con poder y autoridad invencibles. Habrían de predicar el Evangelio a los pobres y proclamar el año aceptable del Señor. Habrían de traer juicio a la tierra. Las costas debían esperar su ley, las naciones andarían a su luz y los reyes al resplendor de su nacimiento. Él era el ángel del pacto y el sol de justicia. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Maestro Celestial había venido. ¿Quién era? Nada menos que el Hijo de Dios mismo. Apareció como Dios y al mismo tiempo como el hermano mayor de la raza humana. Reflejemos a Jesús, página 8. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Quienquiera que estudie con oración la Biblia deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. El deseado de todas las gentes, páginas 422 y 423 El Señor escucha los lamentos de los que se ocupan en su servicio. Ha prometido, sobre ti fijaré mis ojos. Andad humildemente con Dios y pedidle que os muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y les pida que sean sus obreros juntamente con él, estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se pasó a leer las Escrituras en la Sinagoga de Nazaret. Al presentar a los pecadores un salvador personal y perdonador, extendemos una mano de simpatía y amor como el de Cristo para tomar la mano del que ha caído y haciéndonos por fe de la mano de Cristo, formamos un eslabón de unión entre el pecador y el salvador. El fin está cerca y cada alma debe andar con cuidado, con humildad y mansedumbre con Cristo Jesús. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos contemplar constantemente a Jesús a fin de que imprima sobre nosotros su hermosa imagen. Debemos contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 162 y 163 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias!